Hola chicas, bienvenidas al canal, hoy les traigo un video sobre un reto sobre maquillaje con maquillaje de niñas y bueno yo tengo esta paleta, esta es de Hello Kitty y es una paleta muy bonita para hacer de niña, bueno viene así y viene acá sombras, rubores, polvo, incluso el polvo tiene el diseño de Hello Kitty y también voy a estar utilizando esta otra de acá porque la verdad no encontré muchos productos de niña aquí, o sea hay muy poco, no hay variedad como para escoger tampoco, no hay mucho y compré esta bolsita que venía un labial, un gloss, dos pintaguñas, una sombrita y dos ganchitos para el cabello y bueno esto fue lo que yo agarré así que solamente voy a utilizar la sombra y el labial y el gloss es lo único, bueno el gloss no sé, se lo voy a utilizar la verdad, pero en fin, este yo conseguí en Cleides encontré una base pero la verdad no sé que tono sea, es muy parecida a una de que hay en la farmacia pero bueno en la farmacia es un corrector y bueno vamos a empezar y para esto, bueno yo lo que voy a utilizar va a ser esto y mi corrector de Kate porque no encuentro a otro producto más de niña así que voy a utilizar de esta manera ok, voy a estar utilizando esto y lo voy a aplicar en algunas zonas porque creo que es muy clara que mi tono y la voy a utilizar en esta zona, siento mi ojo un poquito irritado como me parece, bueno vamos a hacerlo de esta manera, yo lo voy a hacer de adentro hacia afuera ya que es un poco claro y ahora con una brochita voy a difuminarlo, bueno ya lo voy a difuminar con las manos, bueno con los dedos mejor dicho, aquí hay unas partes oscuras y lo voy a hacer de adentro hacia afuera para que no se vea bueno ahora vamos a estar aplicando un polvo ya que tenemos un poco, no pero no lo ha aplicado en todo pero creo que lo voy a dejar de adentro hacia afuera y voy a dejarlo un poco y voy a estar utilizando este polvo compacto de aquí y lo voy a utilizar con este mismo aplicador que tiene acá, vamos a ponerlo así, hasta apenas voy a agarrarlo, porque es tan bonito, no parece que fuera de niña, yo lo compre ahí en la tienda de me venía juguetes y me pareció bonita, ya me vamos a aplicar este polvo, vamos a poner aquí para ponerlo como fácil ok creo que queda bien aunque parezco un poquito fantasmita pero bueno no encuentro de otra, le voy a a ver si lo puedo arreglar ahorita todos en mi casa están que duermen, les cuento que todos están durmiendo, me he levantado temprano para poder realizar este video y también bueno aproveché temprano para poder realizar el cabello, ustedes saben que yo tardo muchísimo en ilizar el cabello voy a bajar un poquito este producto, lo voy a bajar un poquito más acá hacia el cuello, voy a quedar un poco clara, pero bueno no tengo otro producto que sea más oscuro bueno hay mucha variedad de cosas de niña, la gusta hay esmalte, esas cositas no encuentro, es raro encontrar por acá y en el internet las venden pero están súper carísimas, están como un compacto chiquitito, está como en 60 dólares, 50 dólares y es demasiado para un producto así que bueno que lo voy a utilizar solamente un ratito y dije no 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 bueno ahora voy a utilizar como no tengo para hacer contorno, voy a estar utilizando estas brochitas, aunque no encuentro mis otras brochitas pero voy a estar utilizando una similar que es pequeñita y es estas brochitas chiquitas voy a estar aplicando esta para hacer un poquito de contorno pero lo voy a utilizar con esta para marcar los pómulos, voy a utilizar esta sombra marrón que tiene un poquito de brillito así que creo que quedaría perfecto para poder marcar los pómulos y también a la misma vez nos va a ayudar bueno lo vamos a utilizar como bronzer y también vamos a poner un poquito de rubor de rubor y esto, pero primero voy a aplicar este de acá y vamos a ver que tal lo que inventa voy a ponerlo a toquecitos y bueno si marca porque no es tan así súper oscuro el color y creo que ayuda bastante para poder marcar los pómulos de lo poquito que voy a estar aplicando voy a estar difumiendo lo bien para que no se vaya a ver mejor raro y igual ah el cabello y acá todo bien y marcamos aquí necesito una mesa más grande para poder apoyar mis cosas porque no tengo otra mesa y la mesa que tengo puede medir a unos 30 centímetros y es pequeñísima para las cosas que tengo acá es muy pequeña ok de esta manera vamos a ir marcando nuestro pómulo con esta sombra que nos va a ayudar bastante pero estoy aplicando la o sea poco producto para no sobrepasarlo aquí acá vamos a ver que tal sale con maquillaje de línea ahora voy a utilizar el rubor con esta misma y voy a tratar de difuminarla con el con la primera sombrita que hemos puesto en el pómulo ok vamos a hacerla así en forma circular que nos da un poco de color aunque mire yo agarre poquito y se nota un poquito lo importante es difuminarlo siento como si tuviera un pelito acá adentro de este ojo por eso si siento así cuando tienes las lentes de contacto y bueno creo que ahí está bien aunque el exceso si es que te pasas ya lo quitas con una brochita ok ahora para hacer mi ceja entonces para eso voy a quitar el exceso de acá para la ceja voy a utilizar la misma sombra café pero esta vez voy a humedecerlo voy a humedecer la brochita esta de acá angular que tengo puede ser con agua o con cualquiera bueno ya se me está acabando este pero para que pueda pigmentar un poquito más voy a utilizar la brocha húmeda y voy a utilizar el mismo pero lo voy a combinar un poquito con este gris oscuro y lo voy a combinar ahora con estos dos vamos a hacer la ceja y ahora que ya está húmeda vuelvo a tomar la misma sombra momento se levantó y dije acá poquito a poquito voy agregando el color aca Me hubiese gustado poder haber encontrado otros tonos, otros colores, otros productos que tal vez pueda ayudarme. Pero yo creo que lo que vas a encontrar casi siempre son estos productos. Como que es lo más sencillito. Ok, yo voy a marcar mi ceja, pero vamos a después el corrector y voy a darle una mejor forma a mi ceja porque la siento un poco rara la verdad. Así que vamos a marcar acá. En mis párpados sí voy a utilizar mi corrector. Bueno, no es base de sombra, pero ahí me gusta como deja. Así que voy a utilizar ahora esta brochita que tengo acá que es gordita. Y voy a utilizar el mismo color que he aplicado acá. Lo voy a aplicar en mi cuenca. Ok, y lo vamos a difuminar. Yo para esto voy a aplicar otra vez para que marque un poquito más mi cuenca. Aunque sea así, ven. Aunque acá se ve más claro, acá se ve un poquito con profundidad al menos. Bueno, ahora voy a utilizar esta paletita, voy a utilizar el color verde que tiene aquí. Y con el mismo aplicador, ya que viene aquí el aplicador, vamos a aplicarlo. Que con este. Que tiene brocha mejor, pero también las esponjas también son buenas. Ahí está el color. Y lo voy a poner a toquecitos en mi párpado móvil. Y lo voy a poner a toquecitos en mi párpado móvil. Ok, vuelvo a aplicar otra vez. Igual en mi otro ojo. Ahora que ya he aplicado este verde, voy a tomar esta sombra rosa bien clarita. Bueno, no tan clara. Pero al menos algo de color tiene. Y lo voy a poner aquí por el lagrimal. En esta esquinita del párpado móvil. Igual aquí. Ok, vuelvo a retocar con el verde. Ahora voy a aterrizar con esta brocha. Con esta brocha que hemos puesto, esta sombra. Voy a aterrizar esta misma que viene como color cremita. Y lo voy a aplicar debajo del hueso de la ceja. Bueno, yo voy a hacer mi delineado con este delineador porque no tengo de otro. Voy a hacer un delineado sencillo. Bueno, ahora que ya tengo mi delineado, voy a poner máscara. Voy a pasar abajo también. Bueno, voy a poner cualquier pestañita que las he unido. Y lo vamos a poner. Porque de niña no había pestañas. Así que yo tengo que ingeniarme las y hacerlas sin nada más. Solamente he mezclado estas pestañas. A ver, ahora voy a retocar lo que es el delineado aquí. Igual acá. Ok, para que no se vea la tirita. Aunque la verdad ustedes ven que las pestañas son los que nos dan el centro. Entonces, como que nos da todo color. Bueno, ya que tenemos acá ahora... Bueno, yo ya pasé máscara pero voy a volver a pasar otra capa más para que se vean los ojos mucho más llamativos. Así que voy a pasar esta máscara de NYX. Abajo no estoy aplicando nada de color porque la verdad no tengo más sombras. Así que no... La verdad que prefiero mil veces mis sombras de ahora. El maquillaje de niña es muy curioso todo pero huele rico. Este parece un brillito nada más. No lleva tanto color. Aunque yo pensé que tenía color. Pero es más brillito. Pero como que se ve un poquitito nada más de color. Pero huele a fresa. Bueno, sí tiene un poquito de color. Bueno, chicas, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. No pude hacerlo más elaborado porque no tenía muchos productos para poderlo realizar. Pero esto fue el resultado. Es algo sencillo. Incluso el labial casi ni se nota. Solamente es una cosita que sí no es nada más el labial. Pero igual quise cumplir con esta petición que me habían hecho con maquillaje de niña. Ustedes también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Bueno, si ustedes tienen más cositas para poder hacer un maquillaje más bonito, lo pueden hacer. Y bueno, chicos, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Que ha sido un reto nada más. Y bueno, la verdad, yo prefiero mi maquillaje de ahora. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Esto es como que para un maquillaje sencillito. Bueno, ustedes saben, cositas de niñas son cosas de niñas. Así que espero que les haya gustado este video. Ya saben que pueden apoyarme con un dedito arriba si te gustó este video. Y también puedes dejar tu comentario o tu petición. Y en la cajita de información vas a poder encontrar también mis redes sociales. Que les gusta seguirme en una de ellas. Así que nos vemos, chicas. Hasta la próxima. Cuídense de mucho. Bye, bye.